Oh Valle de la Orotava Tus vinos inigualables, tus mujeres son hermosas Y juna de hombres cabales, el mundo entero te admira Por lo bello que es tu valle, por tus alfobras de flores Y tus bellos platanales Oh Valle de la Orotava, eres mi tierra adorada Con tus montes y cañadas, eres la tierra soñada Que te vienes y te vigila Oh Valle de la Orotava, eres mi tierra adorada Que te vienes y te vigila, de lo más alto de su país Cuando Pudo te observó, me lo dijo impresionado No hay un valle tan hermoso, que hayan visto ojos humanos Para orgullo de Canarias, Dios te puso las realidades La fragancia de tus flores, tus cimas y tus bellos platanales Ya me voy al Valle de la Orotava Ya me voy porque es mi tierra adorada Ya me voy al Valle de la Orotava Ya me voy porque es mi tierra adorada Yo me siento muy feliz de volver al Valle donde nací Ya me voy porque es mi tierra adorada Ya me voy porque es mi tierra adorada Caminando por tus rincones y por la casa de los balcones Ya me voy al Valle de la Orotava Esta inspiración alegre es de Manuel Hernández el volquete Ya me voy porque es mi tierra adorada Que bonitos sus paisajes y sus verdes platanales Que no me voy porque es mi tierra adorada